Voy a poner el presentable 5 minutos Madre mía, con el tema de la borbilla de roja Y ahora mismo me pongo lo que viene siendo Miss Crunch Porque hace mucho calor Aunque tengo el aire puesto Hola Eh, pues Como que hoy me apetecía grabar Y he dicho ¿Por qué no grabo Estudia conmigo? O sea, yo pensé que no iba a hacer Nunca este tipo de vídeos porque No sé No me veía yo haciéndolos Porque si no me iba a entretener un poco más Y quiero utilizarlos modo motivación Lo siento si tengo esto un poquito rojo y tal Pero es que me estoy poniendo una crema Para el acné y creo que me está Lo típico de te la pones y lo que haces Que te expulsa toda la porquería Y ya luego si te pone bien Y la tengo encima me rasco porque me pica Entonces no debería de rascarme Pero bueno, too much information Ahora mismo estoy Organizándome un poco Barra, empezando ya A hacer apuntes Y demás Y nada, quería Pues eso, grabar un poco De qué es lo que voy a hacer Y tal Este año estoy utilizando Mi agenda De Mr. Wonderful Bueno, mi agenda La agenda de Mr. Wonderful Me he comprado esta La que es Semana por Por página O sea que tú ves la semana En vez del día Y he decidido Hacerlo Es que no sé si poner esto así Pero no me gusta Mira 400 zapatos Que No sé Lo diré Que quería este año Comprarme una agenda De Mr. Wonderful Porque yo con lo Obsesionada con la organización Como soy El año pasado Tuve una agenda Que era día por semana Y no me gustaba nada Me sentía como que Escribía mucho Tenía mucho espacio En esa página Y escribía más de lo que Realmente podía Y luego No podía ver Lo que era la semana Y a lo mejor Un martes Me avisaban De una entrega Donde Un trabajo O algo Para un viernes Trabajo no Una práctica O algo Un viernes Y lo tenía que apuntar Ese viernes Y a lo mejor No lo veía hasta el jueves Por X razón Entonces Este año he preferido Pues eso Una agenda Que se vea la semana Y al principio Me gustaba muchísimo más La que era De color salmón Creo Pero era eso Día por página Y no Y yo dije No, no, no Y esta la verdad Tiene un montón de pegatinas Un montón de cosas Súper cookie Tiene un montón de citas Y a mí me encanta O sea Estoy totalmente enamorada De esta agenda Nunca he tenido agenda De Mr. Wonderful Este año ha sido El primer año Que me he decidido Hacerme una de ella Y ya llevo Casi tres minutos hablando Y nada De estudio y de organización Así que Últimamente me tengo Barra Quiero hacer con un tripo De cuánto antes Porque es que no tengo Ahora mismo Trípode para la cámara Y hay uno Bastante asequible Por Amazon Pero no me lo compro Porque estoy en modo Ahorro Con lo que puedo Así que Ay, que me han apagado Empecemos por partes Ahora mismo estoy cursando Segundo de Derecho La carrera de Derecho Es que no sé muy bien Ni cómo explicarme Aún estando Aunque esté cursando La carrera Madre El curso El segundo curso de Derecho Tengo asignaturas pendientes De primero Así que tengo que compaginar Pues Algunas asignaturas de primero Con las de segundo Y pues lo que estoy haciendo Es asistir a clases de las de segundo Pero Asistir a las clases de segundo Obviamente Y a las de primero Pues me las estudio En mi casa Por mi cuenta Y ahora mismo Pues estoy trabajando Con las de Las asignaturas de segundo Porque Comprar libros nuevos Ver el programa De las clases Y demás Y ahora mismo Pues tenía Para Derecho Penal Para la clase de Derecho Penal Tenía que leerme Unos artículos Del código Y no os preocupéis Porque Antes he tenido la idea De Voy a hablar Un poco De cómo fue mi experiencia El primer año De universidad Porque fue Caótico Horrible Desastre Mejoró bastante El segundo cuatrimestre Pero el primer fue horrible Así que haré otro vídeo Hablando de cómo fue mi experiencia Y más que mi experiencia Mis consejos Y lo haré Relativamente pronto Porque yo sé Que hay mucha gente Que no se va a dar cuenta De lo que es Estar en la universidad Hasta que lleguen Los exámenes En enero Y va a querer llorar Lágrimas de sangre Porque Lloras Quisí llorar Y eso Que ahora mismo Estoy He leído los artículos Del código penal Que tenía que leerme Y hoy realmente No tengo que hacer Muchas cosas de clase Simplemente es para ir Un poco al día También tengo que hacer Continuar Unas prácticas De Constitucional Que las tenemos Las corregimos En clase El jueves Y las quiero No quiero dejarlas Para mañana En el último momento Y también quiero empezar A ver el libro De De Derecho procesal Porque Tengo al típico profesor Que le encanta Que ya esta mañana Nos ha preguntado Si nos habíamos leído El primer tema Y Y la clase Que La primera clase Que hemos tenido De Derecho procesal Ha sido Hoy O sea Ayer fue la presentación Y hoy hemos tenido La primera clase Oficial Pues ya nos estábamos Preguntando Si nos habíamos leído El primer tema Y yo todavía No tenía ni el libro Lo he conseguido Esta mañana Gracias a la santa de mi madre Va a ser un poco light Estos primeros días Ayer me pasé el día Organizando Apuntando fechas de exámenes Y demás Y hoy ya empiezo Un poquito Lo que viene siendo Cada asignatura Pero eso Dios sea piedra de mi Porque tengo mucho Que estudiar este año Mucho And you're spending All your time In this wrong situation And anytime You want it to stop I know I can treat you Better Than he can And any girl like you Deserves A Gentleman Tell me why are we wasting time On all your wasting time When you should be with me Instead I know I can treat you Better Better than he can And you're going to be with me And you're going to be with me habitación, que me las ha sacado mi madre, porque yo coloco los zapatos en un armario, en una estantería barra armario que tenemos en el garaje, porque aquí es que no me, en el armario, la de arriba, tengo los bolsos y por aquí tengo un par de bolsos más, como que arriba los bolsos más grandes y una caja con material escolar. Y ya los cogen, es que no me caben, no tengo espacio para los zapatos y los tengo abajo. Y ahora mismo pues tengo coordenado un poco, lo hago en un plis, o sea, esto tardo nada. Y lo que he decidido hacer con estos vídeos era pues, os voy a enseñar mi primera semana de universidad. Me he saltado el lunes porque para mí el lunes era más súper organización, tengo que ver los exámenes, tal cual, así que fue mucho, mucho organización. Bastante parecido ayer, pero un poco más diferente. Y ayer os estuve comentando eso, que estuve, ya empecé un poco con las materias de casa, asignatura, o sea, las materias, ¿no? Con el contenido de cada materia y demás. Y ahora mismo lo que tengo que hacer es ordenar... ¡Que me caigo sin aire! Ordenar el cuarto y me quiero poner a adelantar un poco las lecturas de... bueno, las lecturas que van a ser las próximas clases de las próximas semanas y organizarme un poco. A un profesor de Derecho Procesal le gusta que vayamos como que leyendo un poco al día el libro, que no vayamos a lo mejor leyéndonos 20 páginas al día, pero por lo menos 5 o cosas así, para poder comentarlas en clase, que nos parece lo que está comentando, porque el libro además, si no me equivoco, es suyo. Así que lo vamos comentando en clase y no va para nada. A mí por lo menos no me ha parecido que vaya muy rápido y se me están haciendo muy entretenidas sus clases, la verdad. Y es de los típicos profesores que yo... este os lo comentaré en un vídeo de... en el vídeo que os dije hace un... lo habréis visto al principio del vídeo, que os comenté que... que os iba... que iba... lo diré... que quería hacer un vídeo hablando sobre la experiencia en primero y más que la experiencia, consejos de que digo, por favor, no hagáis lo que yo hice o por hacer esto porque a mí me ha ido muy bien, o sea, a mí. Digo, en general que yo sepa ido muy bien así. Así que eso, que estoy como que recopilando ideas y las tengo que ir apuntando, pero estoy recopilando ideas de lo que ahora estoy haciendo, que a lo mejor el año pasado nacía y ahora estoy notando la diferencia, o que el año pasado hice bien y quiero continuar ahora. Las cosas que me he propuesto, que quiero empezar, sobre todo ya creo que va a ser más intensamente la semana que viene, es tener un daily routine, o sea, una rutina diaria. Y ya esto me lo planteé, sobre todo en verano, me puso a pensar, yo digo, cómo... cómo debería de haber hecho a lo mejor las cosas del año pasado y cómo me he sentido bien y cómo quiero hacerlas ahora, sobre todo. Y os voy a comentar qué es lo que tengo planteamiento hacer durante pues la semana, porque yo tengo clases de lunes a jueves y los martes los tengo libres, pero los jueves, por ejemplo, termino a las once y media de la mañana y mi intención y el lunes a miércoles termino a las dos y media. Y mi intención, pues, si tengo cosas que hacer o tengo que ir a algún sitio y tal, aprovecho pues desde las doce y media de la mañana que haya terminado hasta la hora de la comida, pues aprovecho para ir al sitio que tenga que comprar, uso los pantalones porque lo necesite y ya por la tarde aprovecho y estudio. Y así durante la semana mi intención es llevar una rutina de ejercicio, quiero decir, aparte, una rutina de estudio para luego el fin de semana estar más descansada y los viernes pues aprovecharía para estudiar por la mañana y tener las tardes libres, porque el año pasado me... como que acumulaba toda la semana tarea y... bueno, tarea, estudio y estudio y estudio y no paraba. Así que me he hecho, vamos, una listita que le he intentado minimizar y más que nada poner objetivos súper claros para... para no agobiarme, porque lo que me pasaba el año pasado era que quería estudiar mucho todas las asignaturas al día... bueno, no todas las asignaturas al día, que me he explicado más, sino que hacer... estudiar todas las asignaturas en un día. Es decir, si tenía 5 asignaturas, ver las 5 asignaturas en el día que tenía y a lo mejor no me daba tiempo porque a lo mejor una asignatura le dedicaba una hora y a la otra le dedicaba 30 minutos. El caso que os voy a contar, por ejemplo, lo que hice el año pasado bastante regular era, como a mí me encanta leer, cogía un libro y o lo dejaba apartado, lo empezaba y lo dejaba apartado o lo devoraba. Y a lo mejor ese... devorar el libro me... me pillaba a lo mejor dos días, cuatro o una semana entera. Entonces, todo ese tiempo le dedicaba el libro y no me ponía lo que era estudiar y coger apuntes... o no coger apuntes, pero ponerme a estudiar las asignaturas. Entonces este año me he puesto el... el... me he dicho, venga, pues este año coge un libro o cógete cuatro libros, por ejemplo. Ahora mismo me apetece leerme, os lo voy a enseñar, estos tres libros. Y además me apetece continuar con el quinto de Harry Potter, que lo tengo por un poquito más de la mitad y tengo ahora mismo... voy así, con los libros. O sea, este creo... no me lo he empezado todavía, que es el de... una corta de alas y ruina, porque... la saga de Agotar es innecesaria. Luego me quiero releer Hash Hash, que en verdad tengo ganas de releérmelo y por otra parte me da un poco de pereza. Y tengo ganas de releérmelo porque la verdad es que me acuerdo bastante de las cosas, pero recuerdo perfectamente que me lo leí súper rápido en su día, vamos, que me duró dos días, no me lo esperaba para nada. Y es que tengo la segunda parte y este verano pues me enteré de que va a salir la... van a hacer la película. Este libro pues habrá salido hace diez años, o sea, no sé qué les está pasando a las productoras y demás que sacan libros que se... que se... que se publicaron hace medio siglo. Pero por mí encantada, porque a mí Hash Hash la gente lo lleva esperando. Digo la gente porque yo soy de las que se lo leyó hace dos años. Voy a enseñar ahora mismo cómo tengo la estante. O sea, como veis, está hecha un desastre. O sea, tiene cajas por todos lados. No está ordenada. O sea, tiene diestos. Como veis, ahí hay un cuadro ahí en esa esquina. Eso es un cuadro... bueno, un cuadro marco... el pintado es porque me pinté las uñas ayer. Hay más marcos, una caja. O sea, no está... los libros sí que están colocados donde quiero, pero el resto de cosas prácticamente no. Y es porque realmente no sé cómo lo quiero colocar todavía y no he encontrado sitio donde meter tanta caja. Entonces... y también tengo que colgar, pues eso, los marcos que os he dicho, los quiero poner. La segunda cosa que tengo apuntada es un capítulo de alguna serie que esté viendo. Y últimamente estoy viendo... últimamente estoy viendo más que nada vídeos de YouTube. Así que no... no lo estoy... no me estoy como que intentando... me estoy intentando no viciar a nada. Pero ahora he empezado a ver la serie de Scam España y la verdad que como lo... creo que prefiero... creo que soy más fan de ir viendo series que sé que las van poniendo... porque sí, porque acabas de estrenar un capítulo cada semana. Que desde aquí ya están enteras... lo diría que están enteras ya... publicadas, ¿no? ¿Cómo se dice? O sea, que ya están puestas por Netflix o por donde sea. Y porque si no me vicio. Como me vicio, sé que tengo la serie entera. Y de la otra manera, pues no. Y me está pasando con la de Scam España, que me la estoy viendo un poquito a poco. Lo hice igual con Riverdale y con cuál fue... y otra igual que hice exactamente lo mismo. Y luego... ay, espérate, que lo tengo apuntado en el móvil y se me va. Otra cosa que ayer la hice fueron 30 minutos de ejercicio. También quiero volver a incorporar el yoga en la meditación, que lo empecé el año pasado. Y la verdad es que me vino súper bien, me encantó y demás. Pero lo quiero retomar ya que llevo en verano como que yoga hecho bien poco y meditar menos todavía. Así que lo quiero retomar. La otra cosa es 10 a 15 minutos de rutina de la cara. Y la verdad es que me tengo que poner esto ahora en el top porque tengo la cara horrible. Yo creo que es por la regla que está a punto de... no, me acabo de hacer así y como que se me ha caído media piel porque me estoy despeñejando. Además. Así que 10 a 15 minutos puede parecer una barbaridad, pero con todos los potingues que yo me pongo y tal, se terminan tardando 15 minutos. Así que por las mañanas lo mejor, pues sí que voy un poco con más deprisa y tal, pero procuraré tener una rutina en condiciones de ponerme crema hidratante, lavarme con jabón lacar, en condiciones porque además mi piel es bastante especial. Y eso. Y luego, pues lo que he puesto también, de 3 a 4 horas de estudio. De 3 a 4 horas de estudio, en esas 3 a 4 horas pues hago 2-3 asignaturas. Ya está. O sea, no me voy a estresar. Bueno, no me voy a estresar. Tengo que estar un poquito más estresada este año porque como tengo asignaturas también pendientes de primero, tengo que compaginarlas bastante bien, pero que no me voy a estresar en el sentido de que... pues los lunes y martes hago esto y esto. Y los martes... los lunes y martes, no, los lunes y miércoles tal y tal. Y los miércoles y... y... lo diré. Y los martes y jueves otra cosa. Como que me voy a ir organizando de decir, venga, pues a lo mejor no puedo ver Derecho Procesal todos los días, pero puedo verlo los lunes y los martes o... o cosas así, ¿sabes? Salteada la cosa. Y ya lo último que me queda es también beber 2 litros de agua al día. O sea, esta botella me acompaña a todas partes. En mi casa no me la saco de la calle porque como veis es enorme. Así, tomarme 2 de estos al día, con tomarme ya uno, lo flipamos. Pero si me tomo 2, estupendo. Y un té verde, porque como ahora estoy con el tema de la dieta, tengo que tomarme un té verde todos los días. También quiero escuchar podcast porque empecé a escucharlos sobre todo el año que viene a decir. El año pasado me fliparon. O sea, me fliparon. Me encanta el poder estar haciendo dos cosas productivas a la vez. Ya puede ser estar limpiando y estoy escuchando un podcast de... yo qué sé, de consejos, de no sé qué. Me encanta eso. Así que escuchar un podcast al día porque sigo a unas cuantas chicas que hacen podcast y algunos los tengo bastante atrasados y quiero escucharlos. Así que para ponerme un poco al día. Y como no siempre suben a la misma vez, entonces me puede dar, pues, a lo mejor uno al día no, pero unos cuantos a la semana sí que me da tiempo. Y como no suelen ser muy largos la mayoría, a un máximo 30 minutos o cosas así, está bastante bien. Luego, otra cosa que tengo muy modo que tengo esto aquí, entonces voy a enterarse. No sabe ahora. Está debajo todo de los libros. Qué estresito. Es que tengo este cuadernito, que mono es, ¿verdad? Es de Harry Potter. Y es, como pone aquí, un journal. Y lo estoy utilizando, pues, para escribir mis cosas ahí. Llevo, ¿cuándo fue la última vez que escribí yo aquí? A ver, nos enteremos. ¿El 9 de agosto? No, el 24 de agosto creo que fue. No, el 2 de septiembre. Fue el 2 de septiembre. Y quiero tomarlo como rutina, al escribir, pues, diariamente reflexiones, pensamientos y tal. No sé, porque es una cosa que en muchas ocasiones, o siempre que he escrito, como que me ha relajado un montón. Y la última cosa es esto. Y es el Q&A, el Day. Y es que lo tengo, y el año pasado lo utilice súper poco. Y este año quiero llevarlo más al día, porque te hace una pregunta al día y tú la respondes con lo que creas. Así que ahora tengo que responder a la de ayer y a la de hoy, que todavía no las he mirado. Y si veo que la de por la noche es que va, la de por la noche, la del día de hoy es, ¿cuál ha sido tu última comida hoy? Entonces me espera por la noche. Suelo hacerlo por la noche, pero si por la mañana lo miro y la puedo resolver ya, lo hago para que no se me olvide. Y ya está. De momento es lo que tengo puesto. Son tonteritas la mayoría, pero me lo pongo porque luego veo que va pasando el día y digo, concho, he conseguido pequeñas cosas, pero las he conseguido. Y al final, con las 3-4 horas de estudio, pues se me va gran parte de la tarde. Luego, que si hago 30 minutos de ejercicio, que si luego, a lo mejor estoy una hora leyendo por la noche, otra hora leyendo por la noche. Un capítulo de la serie, 45 minutos. Poneros a contar todo el tiempo que es eso en total. Entonces, escuchar el podcast. Igual, o sea, poneros a contar que yo creo que es que no me da ni tiempo en el día para algunas cosas, pero es cuestión de organizarme. Y ahora mismo, estoy pinando el reloj, son las 4-20. No, no, no me interesa, no me interesa. Uy, no, no, que no me interesa. Y eso que ahora mismo me voy a organizar. Tengo estas listitas que me encantan. Son to-do list. Hola. Estamos ya viernes. Ayer no pude grabar nada porque estuve todo el día afuera. Ayer fue jueves y no pude grabar nada porque estuve todo el día en la calle. Literal, o sea, todo el día. Y nada, pues lo único que hice fue fui a la mañana a la universidad, por la tarde quedé con una amiga para comer y estuvimos toda la tarde fuera. Y hoy me he levantado, tenía planes por la mañana y al final no pude. O sea, no pude. Tuve que cancelar anoche, o sea, ayer por la tarde los planes porque hoy, o sea, porque ayer estaba súper reventada sobre las 6-7 de la tarde y digo, me voy a tener que levantar súper temprano a estudiar, no voy a poder, luego voy a salir. O sea, era un cúmulo de cosas que no, no, no. Y hoy me he levantado, pues eso. Menos mal que no he, que al final pude posponer los planes, no cancelarlos, sino posponerlos porque me he levantado malísima, horrible. O sea, este calor. Mientras que me vino ayer, antes de ayer, la regla y se me ha mezclado con que hace un montón de calor, estoy... es que me he levantado muy bonito. Y os quería enseñar que ahora mismo, pues, quiero ponerme a hacer unas cosas de la universidad porque llevamos una tarde un poco estresante, la verdad, para que os voy a mentir. Y la mañana me ha resultado bastante poco productiva por el tema eso de que lo he pasado súper mal todo el rato con mareos y que me dolía, o sea, me dolía. Tenía como el corazón súper acelerado. El caso que os quería enseñar ahora que estoy organizando, bueno, estaba organizando mis marcapáginas, que tengo unos cuantas marcapáginas y ahora mismo los he estado organizando porque quería escoger uno, ya que voy a empezar una nueva lectura con una amiga mía y estoy súper enfocada porque ayer me compré un libro, que fue el de La ciudad de las sombras de Victoria Álvarez. Y yo creo que nadie sabe las ganas que yo le tenía a este libro. Por eso que le tenía un montón de ganas a este libro, vamos a hacer como una especie de lectura conjunta entre nosotras dos para irlo comentando y tal. Y yo ayer debería de haberme leído dos capítulos, justo ayer porque dijimos, vale, empezamos ya. Pero ayer, entre que quise terminar de ver, la cada uno de OT, que no había terminado de ver, y yo de esto tengo que hablar porque, ay, qué bonito todo. No, al final no lo terminé leyendo porque me fui a la cama súper cansada sobre las dos de la mañana o qué es así. Y nada, pues hoy tengo que leerme cuatro capítulos del libro, pero creo que no le pongo pegas, pero que también tengo que hacer cosas de la universidad. Y eso que os voy a enseñar, los marcapáginas. No todos, pero os voy a enseñar los grupitos que tengo ya, a lo mejor más en la de la adelante, os enseño los marcapáginas que tengo y tal. Me gusta utilizar el marcapáginas relacionado con el libro, vamos, esa es la cosa. Y nada, que aquí están los marcapáginas de esa tienda, vamos, los que son más, así, más hechos personalmente, digo yo, es que no sé cómo se les dice. Aquí los que me voy encontrando, me van dando y tal, pero que también más relacionados con portadas de libros y tal. Y estos los que sacan nocturnas, la editorial nocturna. Y aquí tengo estos son marcapáginas que me dieron en unas charlas a las que fui en la casa del libro, de estos de promocionando, lo diré, no me sale el nombre, blogs literarios. Luego aquí esto, mi primera jornada literaria fantástica, estos de charlas a las que voy que te promocionen cositas. Y aquí pues, por así decirlo, marcapáginas un poco más random, un poco más de todo, de do your part, get your green on. Y este de colorines es de, del color run. Y como veis, pues, este es el total. Que eso, que esto es el total, que no son tantos, porque yo sé de gente que tiene un montón más o que son más, por ejemplo, de estos que os he enseñado aquí, que son de tienda, por ejemplo, tengo de Riverdale, de este, de Gryffindor, de Gossip Girl. Por cierto, Gossip Girl, me estoy terminando la serie. Gossip Girl. Voy por el capítulo, creo que 19, de la, es que no sé si son 6 o 7 temporadas, siempre me... Ay, me caí. Lo que os estaba diciendo después de la bonita caída de aquí, de la, de la SIS, que eso, que estaba viendo, estoy viendo Gossip Girl y que me, y que voy por el capítulo, si no me equivoco, 18 o 19, de la penúltima temporada. Y ya como la última son 10 capítulos, o sea, es que me queda nada, nada para terminar la serie. No me lo creo. O sea, no me lo creo. Porque es típica serie que, no sé cuándo me la empecé a ver, pero sabía desde, o sea, cuando empecé a verla, dije, esta serie me va a encantar de la vida, y no sé. ¡Oh! Me encanta. Y, ay, por cierto, nos ha dicho que lo he visto ahora que me he revisado, bueno, hemos visto como 500 veces la caída de mi hermana que está grabada, qué gracia, de verdad, que está resbalado. Ay, qué risa. Que tengo todo esto súper despellejado, yo creo porque me he quemado cuando fui a la playa, en fin de semana pasado. Yo no sé cómo lo hago, que siempre, siempre, siempre que grabo, tengo el armario abierto. No sé cómo lo hago. Es sábado y son las 10 y 23 de la noche a lo que vais a ir a mi cena. Y nada, quería comentaros que, perdonad, pero todavía tengo el maquillaje de por la mañana, y es que tengo que todavía cearme y todo. Que lo que quería hablaros era que hoy, básicamente, bueno, este fin de semana yo tenía la intención de estudiar y ponerme al día con las cosas, y en parte lo he hecho, por lo menos ponerme al día, por lo menos con una de las asignaturas en las que el profesor quiere que vayamos bastante al día, y que es la de derecho a precisar, y he estado un rato, porque no me salía a mí ponerme a estudiar, o sea, no a estudiar, sino a leer y a subrayar el temario, y he dicho, vale, me voy a buscar un vídeo en YouTube de estos que sean a lo mejor, no una hora, pero 30 minutos o 40 minutos de un estudiar conmigo. Y lo he encontrado, y me lo he puesto, y justo 40 minutos, y me ha dado para subrayar lo que quería de procesar. Me quedan dos páginas, y digo, mira, no me quiero agobiar mucho porque a mí me pasa que como me intenta agobiar, o sea, me intenta esforzar, al final no lo hago. Así que me quedan dos páginas, las leeré mañana, y ya pues iré al día incluso un poco avanzada de la clase de este señor. Y nada, uy, soy los pelos, tengo unos pelos horribles. Que eso, que voy a cenar ahora, voy a cenar aquí en mi cuarto porque mi madre está preparando una cena aparte a mis hermanos, y yo he decidido cenar otra cosa. Y nada, que ahora mismo estoy viendo vídeos de YouTube, y me he pasado, después de hacerlo de procesar, vamos, el día de hoy básicamente he ido por la mañana con una amiga de compras de maquillaje, o sea, hemos ido a Sephora, a NYX, a Kiko, a las típicas tiendas de maquillaje y tal, a las que no suelo ir con casi nadie porque a la mayoría de la gente le gusta la ropa. Entonces, si no solemos ir a tiendas, si vamos de compras no solemos entrar en tiendas más de maquillaje, solemos entrar pues eso solamente en tiendas de ropa. Y siempre me quedo con las ganitas. Y he ido con una amiga que le flipa el maquillaje, y así vamos charlando de las cosas y tal, y me he comprado un pintalabios que os lo voy a enseñar. Es este, a ver si lo encuentro. Aquí está. Es este, es el NYX Liquid Sway, creo que se dice, el, es este, el bronce, se llama Kitten Heels, enfócate, 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 tú lo puedes enfocar, no se enfoca, se enfoca en mi mano pero no se enfoca en esto. Ay, algo se enfoca, sí. Bueno, más o menos lo veis, pues eso, es el Kitten Heels. Y, uff, que casi me pido mal. Que llevaba detrás de este pintalabios, os puedo asegurar, creo que casi dos años, año y pico, o sea, año y pico, seguro. Y ya hoy fui y dije, venga, me lo compro tal, porque llevaba, lo que digo, detrás de este pintalabios, la vida y media. Sobre las, me quería levantar a las diez y media, para, más que nada, para mañana volver a retomar la rutina en condiciones sin ningún problema, etc, etc. Pero, me he levantado a las diez y media, porque no podía copiar más. Y digo, bueno, venga, me permito ese lujo de lo que viene siendo el sueño. Y, nada, simplemente me fui a la ducha, desayuné, me fui a la ducha y nos fuimos a misa. Y ya luego comimos fuera, porque mi hermano tenía que coger un tren. Y, nada, es que lo dejamos en el tren y ya estamos aquí, son las cinco menos cuarto. Y quiero aprovechar este, lo que me queda de domingo, para terminar lo de estudio que tengo pendiente, que es prácticamente nada. Y ya empezar para, y organizarme para ya empezar mañana la semana en condiciones. No me gusta los domingos. Bueno, no es que no me guste, sino que me he puesto como propósito de los domingos tenerlos. A no ser que tenga un examen un lunes o algo que en la universidad no pasa, o sea, no suele pasar. No sea que sean parciales o lo que sea, o un trabajo desde el último momento o lo que sea. Pero, tener un examen un lunes no suele pasar. A mí, por lo menos, no me ha pasado. O mentira, si el año pasado hubo un parcial, sí que tuvo un lunes o algo. Es el caso. Que no sé que tenga un, algo importante, un lunes por entregar, por aceptar. Los domingos prefiero tomármelos de relax. Aunque yo soy de las que me cuesta muchísimo que si teniendo clases o algo, no hacer nada relacionado con la universidad. Ya sea ponerme a organizar cosas, ver que lo tengo todo hecho, etc, etc. Así que, eso. Y he tenido una idea respecto a cómo voy a organizar un poco las estanterías de allí. Que a lo mejor de lejos no las podéis ver, pero es que están con cajas que no tienen que ir ahí. Y no sé si hoy voy a organizar, porque a lo mejor si lo hago, aunque tenga las uñas recién pintaditas, básicamente recién pintaditas de hace dos días. Vaciar los tarros y ya guardarlos definitivamente, porque si no sé que al final no, venga hoy no, hoy no, hoy no por las uñas. Y al final no las voy a hacer nunca. Así que eso, que voy a organizarme un poco, voy a cambiarme primero porque el vestido que llevo como que se me ha caído en la funda. O sea, está un poco esto, lo de acabar de llegar de la calle. Y nada, que eso, que voy a primero cambiarme, luego lo de los estudios para quitármelo un cuanto antes. Y ya empezar a organizar lo que viene siendo el domingo. Y voy a hacer como un día, o sea, una tarde relax antes de la vuelta, del comienzo de otra vez de semana. Quería ya despedir este vídeo porque ayer no lo terminé. Y tengo una cara, madre mía, es que son las 9 y 10 de la noche. Y acabo de terminar desde las 3 y media que llevo sentada. De hacer cosas, bueno, de hacer cosas, de cosas de la universidad. Y esto, y tengo que hacer unas prácticas para derecho constitucional. Madre mía. Medirar leyes y, bueno, leyes, leyes, artículos. Oh, madre mía. Tendré que hacer, o sea, tendré que hacer. Voy a hacer un vídeo, os lo he dicho 60 veces, pero me lo estoy poniendo súper como objetivo. Un vídeo dandoos consejos y tal para que os preparéis por si os interesa la carrera de Derecho. Que yo que queréis que os diga, pero el primer año mete mucho miedo. Y en realidad a mí me está gustando mucho este segundo año y eso que llevamos nada y acabamos de empezar. Que también depende de la motivación, pues sí. Pero lo que quería decir, que quería terminar este, iba a decir vlog, pero en verdad para mí no ha sido medio vlog. Medio primera semana de universidad. Oh, ya eso es lunes. Quería terminarlo porque ayer al final terminé de grabar. Y nada, que tengo planeado pues hacer a lo mejor un día en mi vida como estudiante de Derecho. Que los hace muchísimo la gente de Estados Unidos y tal. Pero yo no quiero hacer versión, que no lo he visto tanto, versión aquí en España. Como es la vida de un estudiante de Derecho. Como soy yo. Pues eso. Y nada, que... Espero seguir motivada lo que me queda de año. Que ya veis leciendo muchísimo porque solo llevo una semana, pero bueno. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.